En los temas, la Academia Metropolitana de Policía no puede inculcarle los valores a los elementos de la corporación, pues estos se aprenden en casa. Quien afirma lo siguiente es el Secretario de Seguridad Pública de León, Francisco Aguilera Candelas, que de alguna manera se está lavando las manos. Esto después de que dos policías, Estefanía, Jacqueline Rodríguez Gutiérrez, de 22 años, y Juan Carlos Mora Manzano, de 33, fueran detenidos por robar a un ciudadano el jueves pasado, el jueves 23 de julio. Al respecto, Aguilera Candelas subrayó que los policías reciben de forma constante capacitación en materia de derechos humanos y conocen protocolos de actuación. Sin embargo, hoy no representa una garantía de que no puedan realizar alguna acción indebida. Resaltó que ambos elementos involucrados en este robo, al igual que los demás integrantes de la corporación, estaban perfectamente acreditados en sus pruebas de control de confianza. Esto dijo el Secretario de Seguridad de León, Francisco Javier Aguilera Candelas. Aquí nosotros seguimos insistiendo en la formación, en la capacitación. Y bueno, tú sabes que los valores que hay aquí en los seis de su casa. Entonces, aquí por más capacitación que se puede dar a un elemento, pero si está ahí sus valores, no tiene buena cimentación de valores, pues muy probablemente puede fallar en un momento dado, ¿no? Bueno, nosotros estamos apostando que no sea así porque tenemos el filtro del control de confianza, tenemos la capacitación, tanto en derechos humanos, en trato a las personas, en cómo hay que llevar cobras de atenciones, el manejo de detenidos, el manejo de masas, el manejo de conflictos donde va a mucha multitud de gente. Bueno, pues aquí nosotros hacemos nuestra parte también de estarse capacitando. Y pues se va claro el mensaje para la corporación. El mensaje es de que no se tolera ningún acto de corrupción. En cuanto nosotros tenemos detectado que así pasa, pues somos los que tenemos disposición del Ministerio Público.